Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal Es un gusto poder compartir con ustedes un tema más El día de hoy vamos a trabajar un tema que tiene bastante polémica, bastante campo Bastante campo de estudio y tiene pues bastante campo para entrar en polémica Uno es un término nuevo que está reciente, no hace mucho que ha sido implementado Y obviamente uno pues ya es un tema bastante conocido Pero en estos días en que la ciencia está evolucionando cada día más Estamos más allá del pensamiento científico que teníamos Nos detalla un estudio más, nos delata una nueva forma de poder pensar y de ver Desde otro ángulo, desde otro punto de vista en sí, la ciencia En este día vamos a trabajar un tema bastante interesante De los dos hay bastante información En biología en general uno de los dos tiene bastante campo En biología molecular los dos tienen bastante campo Bastante forma de adentrarnos a un nuevo estudio A una nueva forma de pensar A una nueva forma de ver las posibilidades que tiene lo que son los ácidos nucleicos Y los genes que son la base que las dos tienen por estudio Vamos a trabajar unas diferencias entre genética y genómica ¿Qué es la genómica? ¿Y qué es la genética? Todos sabemos en sí qué es la genética, qué estudio es la genética El ADN es su base central, los genes, los cromosomas Pero la genómica, ¿qué es la genómica? ¿Será que la genómica va a ser parte del estudio de la metagenómica? Que tenemos un video en el canal, los invito a que lo vean Igual de genética, tenemos un video dedicado solo a genética Pero el día de hoy decidimos tratar, ya que en el canal tenemos bastante información sobre biología molecular Adentrarnos y hacer una discrepancia entre los dos temas Entre genómica y genética Por eso, como ustedes pueden observar, el pizarro no tenemos dividido en dos Incluso tengo a dos colores Con azul tengo lo que es en sí la genética Y con color negro lo que es la genómica Nuestro título central es de genética y genómica Y si se dan cuenta, pues donde está acaba la I De separación entre genética y genómica Hice una línea y coloqué diferencias entre los dos O sea, lo más importante que hay Vamos a encontrar en los libros de biología Bastante información de genética Y si es biología molecular Casi que todo libro es de genética En biología convencional genómica Casi no vamos a encontrar No encontramos información en biología convencional o celular En biología molecular encontramos buena información de genómica Pero detallemos en sí Que son estos dos temas que tenemos ahí para frasearlo Que créanme, es bastante campo para entrar en polémica Decimos que genética y genómica Tanto la genética como la genómica Desempeñan un papel importante en la salud Y en las enfermedades La genética se refiere al estudio de los genes Y la forma en que ciertos rasgos o afecciones Se transmiten de una generación a otra La genómica describe el estudio de todos los genes de una persona Entendamos el genoma El genoma humano Bueno, sabemos de que en genética vamos a encontrar Por ejemplo, el estudio de enfermedades raras Enfermedades congénitas Encontramos la herencia materna-paterna O sea, de descendientes a los nuevos progenies Que van a haber Encontramos también, por ejemplo En lo que es el caso de las mutaciones Y cosas así que hay, ¿verdad? Lo que estudia la genética Ahora, en la genómica Se va a detallar un poquito más El estudio de los genes entre sí El papel que tienen todos los genes en el ser humano El genoma humano Pero el genoma humano lo vuelve a estudiar la genética también Por eso de que hay bastante campo de polémica Para detallar estos temas Un genetista con un genomista Que es diferente, ¿verdad? Tienden a entrar en polémica por este tema Detallemos así ahora solo lo que es genética Enfoquémonos en qué es genética Que tenemos buena información en el canal Acerca de ese tema Pero vamos a detallarlo un poquito más sintetizado Decimos de que genética es un término Que se refiere al estudio de los genes Y sus roles en la herencia O sea, la herencia genética, ¿verdad? En otras palabras La forma en que ciertos rasgos O condiciones se transmiten De una generación a otra La genética implica estudio científico De los genes y sus efectos Los genes que son una de las unidades De la herencia Llevan las instrucciones para producir proteínas Que dirigen las actividades de las células Y las funciones del cuerpo Bueno, un ejemplo clave aquí Podrían ser los trastornos genéticos O hereditarios Que van a influir O que incluyen por ejemplo La fibrosis quística La enfermedad de Huntington Y una conocida como la fenilcetonina O la fenilcetoneurina Prácticamente aquí vamos a encontrar Pues la herencia Que tenemos por parte de nuestros padres Por ejemplo El color del pelo Entiéndase genotipo y fenotipo Color de los ojos Color de la piel Peca si podemos tener en la cara En las manos En la espalda Algunas enfermedades congénitas Que podamos padecer Diabetes Asma Cualquier enfermedad Esas que hay Eso es lo que nos va a tratar Lo que sería esto ¿No? El estudio complejo y completo De los ácidos nucleóicos El ADN y el ARN El estudio de los genes De las proteínas De los cromosomas Eso es en sí Lo que sería genética Que hemos detallado en el canal Algunos videos Dedicados específicamente A cada una de las Condiciones que tiene Estudiar la genética Pero ahora detallemos La genómica Parafrasemosla un poco Ya que genómica Es un término nuevo Que se está dando a conocer Lo están induciendo Cada vez más Al campo científico De la biología molecular O la biología convencional Pero en biología convencional Va a ser un poco difícil Que lo encontremos Va a ser más detallado Por biología molecular Detallemos en sí Que es este tema De genómica Que está empezando A dar bastante fruto Bastante polémica también Decimos de que genómica Es un término Más reciente Que describe el estudio De todos los genes De una persona Entiendas el genoma Y aquí está de nuevo Vean Aquí está de nuevo El El punto de discorria Ya que este Estudia también Lo que es el genoma humano Pero ahorita Que estamos Entrando más A la ciencia También lo estudia Lo que es la genómica También vuelve A agarrar Lo que es el genoma humano Y lo vuelve a estudiar Pero si también Lo estudia la genética También Ahí está la discrepancia Entre una y otra De las dos ciencias Que están estudiándose Nuevamente ¿Verdad? Por eso de que Tienen los dos temas A parafrasearse mucho Y entrar en polémica Detallémoslo un poquito más Y ya dijimos De que bueno Pues De que va De que va Va a estudiar Todos los genes De una persona El genoma humano ¿Verdad? Podemos decir también De que Están incluidas Las interacciones De esos genes Entre sí Y con el entorno De la persona La genómica Incluye El estudio Científico De enfermedades Complejas Como enfermedades Cardiacas El asma La diabetes Y el cáncer Porque esas enfermedades Suelen Suelen ser causadas Más por una Combinación De factores genéticos Y ambientales Que por los genes Por los genes Individuales ¿Verdad? Ofrece nuevas posibilidades De terapias Y tratamientos Para algunas Enfermedades Complejas Así como Nuevos métodos De diagnóstico Bien Vamos a Detallar lo siguiente Tal vez Defendiendo A la genómica Podría decir De que De que me va A especificar Más las enfermedades Genéticas Congénitas Porque me dice Que estudia Enfermedades Hereditarias O congénitas Relacionadas A los genes Al genoma humano Pero más a fondo Más detalladas El sí El rol Que tienen Los genes Entre sí Pero genéticamente Hablando Lo mismo Que detalla De esa Solo que Esta me va A detallar La enfermedad Por genes En donde En donde Está el gen Que está Lastimándose Entre otras Cosas Ahora Si lo Deduciéramos En simples Palabras A simple vista Aquí tenemos Unas viñetas Que nos marca Lo que es En sí Bueno El estudio De cada una De las dos Primero Empecemos Con genética En genética Decimos De que Primero Estudio De los genes Esa es la base Genes Sabemos De que Genética En genes Pues ya hemos Dicho Que viene La palabra Del genesis Que significa En los libros Bíblicos Principio Inicio Comienzo Tenemos Efectos De los genes Cuales son Los efectos Que tienen Los genes En las enfermedades El efecto Que tienen Los genes En el humano Donde está El desarrollo De los genes Cuales son Los efectos Positivos Y negativos Que van a tener Los genes En el hombre En la mujer Tenemos también Ejemplos De trastornos Genéticos Las enfermedades Genéticas Que conocemos Por ejemplo El síndrome Del XT O sea El Xenoderma Pimentosum El síndrome De Down Por ejemplo También la Tesomía 21 Entre otras Enfermedades Que pueden haber Y trastornos Genéticos Pues alguna Mutación Que a veces Nacen Progenien Nacen Con alguna Alteración Malformación En el cuerpo Entonces Eso es lo que Nos va a ayudar Esto Ejemplos De trastornos Genéticos El papel Importante En la salud ¿Cuáles Son las Enfermedades Raras Que el médico No puede Diagnosticar No sabe Que enfermedades Son Entonces Lo mandan Con un Genetista Con un Médico Especializado En genética Entonces El ya Viene Y empieza A deducir Que es lo que Tiene la persona Un estudio Más adentrado Al campo De la enfermedad Que tiene la persona También Por ingeniería Genética Que tenemos Un video En el canal Y por genética También normal ¿Verdad? Se ha logrado Establecer Nuevas razas Razas Mejoradas Por ejemplo La gente Que se dedica A la crianza De cerdos A la gente Que se dedica A la crianza De caballos Pura sangre A la gente Que se dedica A crear Reces Formalmente ¿Verdad? Ellos dicen Tengo ganado Vacuno Pero de buena Raza Tengo ganado Porcino Cerdos De buena Raza De buena Genética Tengo 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 un toro Tengo un toro Cemental De buena Genética Entonces Ya ellos Ya usan Esos animales Para nuevas Razas Los combinan Obviamente Con su misma Raza Para mejorar La raza Que ha existido Por genética Por ingeniería genética Tenemos también Estudios de ADN ¿Verdad? Sabemos que se va a encargar Su base Si estudia los genes Pues va a encargarse Del estudio Del ADN Del ARN La transcripción La duplicación Las copias Todo eso Los codones Y los anticodones Enfermidades raras ¿Verdad? Obviamente Surgen nuevamente Ejemplos de trastornos Genéticos ¿Verdad? Importante papel En la salud Y los efectos De los genes Enfermidades raras Congénitas El síndrome De Down El síndrome Del XP Alguna Una enfermedad Sobre las enzimas Etcétera Todas esas enfermedades Raras que hay La gente que tiene Elefantitis La gente que tiene Los huesos de cristal Entre otras O sea ¿Cuál es esa enfermedad Rara que muy pocas Personas la padecen? Pero sí existe No tiene cura Pero sí existe La enfermedad Ahora veamos Las diferencias O la paráfra Así sencilla De lo que sería El estudio De la genómica Primero Estudio Estudio de todos Los genes Igual que esta Pero esta va a agarrar Todos los genes Entre sí El genoma humano Igual que genética Y va a detallar El rol que tiene Cada uno de ellos ¿Verdad? Casi lo mismo Que tiene genética Por eso Discrepan las dos ¿Verdad? Y hay bastante Punto de vista Contrarios y positivos ¿Verdad? Favorables y negativos Bastante punto De polémica El genoma Pero también La genética Toca al genoma O sea que esta Va a agarrar El mapa completo Cariotipo humano ¿Verdad? Y va a agarrar Los genes otra vez Igual que lo agarra Genética Interacciones De los genes Entre sí Bueno Hasta cierto punto Ahí pues también Lo toca también La genética ¿No? Porque va a estudiar Cada uno de los genes Y detallar la enfermedad Donde está el gen Negativo O el gen enfermo Que daño a la progen Y así Lo mismo va a ser Está también lo mismo Estudio científico De las enfermedades Complejas Lo mismo Estudio a la genética Papel importante En la salud Ejemplo de los Trastornos genéticos Estudio de ADN Enfermedades raras Lo mismo Ahora Dice que tiene Aquí viene el punto Donde Donde topa A la genética Ya es una nueva rama Una nueva ciencia Totalmente diferente Me dice que tiene Nuevas posibilidades De terapia Y tratamientos O sea De que hay una nueva Forma de curar Una nueva forma Una nueva alternativa De hacer terapia A las personas Que tienen alguna Enfermedad rara Una enfermedad congenia Una enfermedad hereditaria ¿Verdad? Una enfermedad Bastante difícil De encontrar Hay una nueva posibilidad De curar De sanar Una nueva terapia Una nueva forma De terapia Al paciente Me dice que hay Nuevos métodos De diagnóstico Ahí es donde Contradice A la genética La genética Agarra el ADN Marca los géneros Cromosomas Detalla Estudia Ensaya Y dice De una vez Deduce la enfermedad Pero la genómica Tiene nuevos diagnósticos Nuevos sistemas De diagnóstico Por eso surge La biomedicina Surge la medicina Molecular Surge la biofísica Surge la física Médica Entre otros estudios Nuevos que están saliendo Entonces esos son Los puntos de vista Que les dejo marcados En las diferencias En lo que es genómica Y lo que es genética ¿Cuál de los dos Es más exacto Y es mejor? Eso ya queda A pura discreción De cada uno de ustedes Gracias por su atención Sé que quedan Bastantes dudas Pero ya los invito A que desarrollen Malos temas Por su cuenta En el canal Tenemos buena información Sobre genética Y algunos temas De genómica Y metagenómica Para que lo puedan desarrollar Y puedan deducir ustedes ¿Cuál es más exacta? ¿Cuál es mejor? Ya queda su discreción A su punto de vista Les dejo Atención Espero sus comentarios En la bandeja De comentarios Los veo En una siguiente oportunidad Donde detallaremos Un tema más Un video nuevo Espero que el tema Haya sido desfondrado Y hayan aprendido Un poco más Sobre estos dos temas Bastante interesantes Que tienen mucha polémica Genómica Y genética Hasta una nueva oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!